La Torre Latinoamericana es un famoso rascacielos ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue inaugurada el 30 de abril de 1956 y, en ese momento, fue el edificio más alto de América Latina, de ahí su nombre. La torre tiene una altura de 182 metros y 44 pisos. Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez y es conocida por su estructura sísmica innovadora que le permite resistir terremotos.